La propuesta que haría el gobierno nacional de un proyecto de consulta popular estamos viendo que podría ser completamente tibio, superficial, engañoso, demagógico y lo digo esto porque está planteando el gobierno del señor presidente Guillermo Lazo que se prohíba minería metálica a cielo abierto. No dice minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, pájaros, pajonales, minería en general. Es decir, el proyecto Kim Sacoche, proyecto minero, el proyecto minero Río Blanco, no se toca eso. Como no se tocarían muchos de los proyectos de minería metálica en todo el país. En cambio, los defensores del lago presentamos pedido de consulta popular a la Corte Constitucional. Cinco preguntas. La primera, ¿está usted de acuerdo o no que se realice minería metálica en fuentes de agua, en páramos, en humedales, en ecosistemas frágiles en todo el territorio nacional? La segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo que aquellos actos u omisiones de contaminación ecológica irreversible, de daños a la ecología de manera irreparable que se dé en el país, sean tipificados como ecocidio dentro del Código Orgánico Integral Penal? Tercera pregunta, ¿tiene que ver con si está usted de acuerdo que los sueldos vitalicios de los expresidentes y ex vicepresidentes de las burcas sean eliminados? La cuarta pregunta, ¿si está usted de acuerdo en que se disminuya el número de asambleístas a la mitad? Y la quinta pregunta, ¿tiene que ver si está usted de acuerdo que se enmiende la Constitución del Ecuador, permitiendo o garantizando al Ecuador el libre ingreso a las universidades? Son cinco preguntas que esas sí atacan temas de fondo, que no son solamente superficiales, tibias.